Los colectivos nos atacaron en Palavecino. Hoy, 21 de noviembre, día de las elecciones, a las 4 y 15 de la tarde, estamos llegando al centro de copio, donde tenemos toda la logística de alimentación para nuestros testigos y miembros de mesa, y ha estado un grupo de 40 motorizados agrediendo a nuestros trabajadores y a nuestro equipo de trabajo. Se robaron dos motos de dos trabajadores mototaxistas que teníamos contratados para repartir esa logística. Se la robaron. Hoy queremos pedirle a la Unión Europea presente acá en Venezuela como observadores internacionales que esta situación deben registrarla, que esta situación debe ser denunciada y por eso lo estamos haciendo público. Pero también exigimos que esas dos motos aparezcan, porque son de dos trabajadores, de dos personas que deben llevar alimentación diaria a su casa.